Hola amigos, bienvenidos a su canal Yen Games Les saluda Zomingoian y si no has dejado tu like, ¿qué esperas? Hay que suscribirse y dejar muchos, muchos likes Y ahora, si ya están listos, ¡comenzamos! El día de hoy amigos, estamos en el chapter 2 de Kitty Y vamos a intentar escaparnos de ese gatito malo amigos, ¡aquí vamos! Y al parecer la casa de Mickey Mouse A Pluto, aquí le dicen Plutón, ¡qué raro! Oh oh, amigos, ¡vamos a salir disparados de la tele! ¡Oh! Jesse le cerró la puerta ¡Wow! ¡Qué extraño! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pluto, activa el botón de seguridad de la casa! ¡Hay personas desconocidas adentro! ¡Oh oh! Amigos, van a cerrar todas las puertas ¡Sí, eso hicieron! ¡Miren, allí estaba la llave rosa! ¡No! Amigos, cerraron todas las puertas por las que podemos escapar ¡Espera un momento! ¿Dónde está Pinky? ¡Oh no! ¡Debo de volver por ella! Hmm, ¿creen que pueda volver a través de la televisión? ¡Ah! Amigos, está apagada ¡Y Kitty está durmiendo! ¡Oh! Amigos, ahora seguro que viene una guía Va a haber una guía Sí, amigos Ya lo dije Una guía Por lo que ahora vamos a salir de ese agujero ¡Oh! ¡Capturó a un compañero nuestro, amigos! ¡No! ¡Kitty no nos está siguiendo, amigos! ¡Wow! ¡Qué raro! A ver Hmm ¡Ajá! Amigos Se supone que aquí debería de estar una llave Ah, tal vez me equivoqué del lugar, amigos ¡Amigos! Allí está la puerta donde se pone ese botón ¡Amigos! ¡Woohoo! Ya voy a poner el botón ¡Sí! Tenemos una llave amarilla, amigos ¡Wow! Hmm Ahora, activó la palanca ¿Por qué hacer ruidos de palanca? No, en serio, amigos Así suena ahora Hmm Bueno Creo que este chico es el experto en este chapter ¡No, no, no! Kitty nos está siguiendo, amigos Hmm Ah ¡Fiu! ¡Wow! Una compuertita, amigos Vamos a abrirla ¡Perfecto! Y ahora Vamos a abrir Esta caja ¡Amigos! ¡Ahí va ese botón! ¡Woohoo! Y ahora Activó Amigos Activó la parte roja Falta la amarilla Y la azul ¡Wow! ¡Qué loco! Amigos Bueno ¡Ah, no! Va a capturar a nuestro compañero ¡Wow! A Kitty Celica le gusta poner trampas Hmm Creo que no quiere que abramos la jaula Bueno, es un poco lógico, amigos ¿No? Hmm Amigos Amigos Creo Solo creo No Amigos Dejó Dejó La llave Nega Hay que buscarla, amigos Creo que es necesaria Y de hecho Y de hecho Sí debe de serlo Porque si no No estaría Era otro chico, amigos ¡Otro chico! La tenía ¡Woohoo! Aquí están las pinzas ¡Son mías! ¡Jejeje Lo siento ¡Jeje! Bueno Ahora vamos arriba, amigos A ver ¡Ah! Amigos ¿Les gusta mi skin Dejenos en los comentarios, amigos ¡No! Bueno ¡Ah! ¡Ah! Esta llave sigue aquí tirada, amigos ¡Woohoo! ¡Perfecto! Y ahora Vamos A cortar El cable A ver ¡Ah! ¡Perfecto! Corte Cable Cortado ¡Wow! ¡Cayó un Conector De electricidad ¡Ah! Ya usaron Esta llave, amigos Así que vamos A tomar el conector ¡Jeje! ¡Ajá! Amigos Ahí va el conector ¡Perfecto! Ahora vamos A colocarlo Y ahora ¡Tenemos Las pinzas Del infinito! ¡Jeje! ¿Les gusta El nombre Que le puse A las pinzas, amigos? Espero que sí ¡Woohoo! Ahora vamos A cortar Este cable Y ahora El imán Ya no está funcionando ¡Sí! Abrieron Esa puerta Y hay ¡Ah! Amigos Nos podemos Escapar ¡Woohoo! ¡Sí! Compañero Tú Tienes La llave De la cárcel Salva Nuestros Compañeros Ah Amigos Sin la llave De la cárcel No podemos Salvarlos ¡Ah no! Kitty nos está Siguiendo ¡Ah! Chicos Rápido Corran ¡Wow! Amigos Ya podemos Escaparlos ¡Woohoo! ¡Ah! Kitty nos está Siguiendo ¡Wow! Amigos Vamos a la cinemática Hola ¿Creíste que Te podrías Escapar De mí? Espera Kitty ¿Qué haces aquí? No caí Dentro De tu Trapa ¡Claro! Hizo un Truco ¡Woohoo! Amigos Engañamos A Kitty ¿A dónde Te fuiste? Voy a Encontrarte ¡Oh oh! ¡Wow! Amigos Lograron Abrir la puerta Se la cerraron A Mickey Mouse ¡Wow! Amigos Volvimos a entrar En la tele Amigos Estamos En el mundo De los programas Otra vez Ahí está Kitty Sí Nos reencontramos Con Pinky ¡No! Se la Llevaron Otra vez Al mundo Scooby ¡Ah! Kitty Nos llevó Al mundo De Peppa Pink ¿Qué? ¡Sí! Le ganamos Al gatito Mal Amigos ¡Yujú! Y bueno chicos Hasta acá Vamos a llegar El día de hoy Y si les ha gustado El video No olviden Suscribirse Y dejar Sus likes Para más videos Como este Se despide Su amigo Guyan ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!